Buenas noches, compañeras, compañeros. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta importante reunión. Dar la bienvenida a Santos Cerdán, en el que tenemos depositadas muchas esperanzas. Soy el secretario general de Alicante, una agrupación socialista, luchadora, movilizada permanentemente, con un número de militantes elevado, de mil, y que estamos, como todos, el partido en examen de conciencia para superar los errores reiterados que nos han llevado a un resultado negativo. Tenemos un partido popular que no merece un calificativo de partido de gobierno. Está totalmente anclado en una lucha absolutamente destarifada para atacar todo lo que sea, lo que representamos los socialistas. Somos socialistas, y hay que decirlo con una fuerza enorme, porque nos están acosando y tratando de amedrentar, y no lo van a conseguir. Estamos en una lucha de futuro por la libertad. Y Santos, te tengo que felicitar y decir que el papel que has jugado en este tránsito, de configurar un gobierno progresista, es importantísimo. A nosotros nos has devuelto, y nos ha devuelto Pedro Sánchez, la ilusión de nuevo de que podemos asentar una democracia. Somos un pilar esencial para la democracia, otra vez como lo fuimos en la transición política, cuando todos los ministros de todos los partidos de la derecha estaban contaminados de franquismo. Vamos a seguir adelante asentando la democracia en nuestro país, dando ejemplo cívico, rechazando las amenazas que nos quieran amedrentar y afirmando nuestro socialismo democrático de cara al futuro. Muchas gracias, compañeros.